¿Por qué meditar? Ya sé, meditar suena como algo que es muy difícil de hacer y que da mucha flojera, pero la verdad es que es súper sencillo implementar esta práctica en su vida diaria y es algo que tiene muchos beneficios y que les va a ayudar para muchas cosas. Me da mucha risa escuchar a personas que dicen que no meditan porque les cuesta mucho trabajo y no pueden estar quietas por 5, 10 o 20 minutos. Y me da risa porque, curiosamente, este tipo de personas son las que más necesitan darse un break, encontrarse otra vez, centrarse y tranquilizarse un poco. Yo les cuento que me costaba mucho trabajo meditar, o sea, al principio obviamente sí es algo que requiere práctica, pero es algo que en lo personal ha transformado mi vida. Y si algo les pudiera recomendar para mejorar la calidad de su vida sería empezar a meditar. Además de que tiene muchos beneficios en la parte física y en la parte mental, que después voy a hablar un poco de eso, meditar nos ayuda mucho a elevar nuestro nivel de conciencia porque hace que podamos ver cosas que antes no podíamos ver. Nos ayuda a identificar comportamientos, actitudes que tienen ciertos resultados en nuestra vida y de esa manera podemos decidir si queremos seguir haciendo eso que estábamos haciendo o actuar de esa misma manera o cambiar. Y prácticamente meditar trae a la luz opciones porque sin meditar nunca nos vamos a dar cuenta de eso que estamos haciendo. Es como un pez, cuando un pez está nadando en el agua, el pez no se da cuenta que está en el agua, pero una vez que está fuera del agua ya puede ver que estaba en el agua. Y es lo mismo con la meditación, pero obviamente aplicado a personas. Meditar también nos ayuda a calmar nuestro diálogo interno. Para los que no sepan, el diálogo interno es esa voz que tenemos en la cabeza que prácticamente no se calla y está juzgando todo lo que pasa y no deja de hablar. Y no sé si les ha pasado que tal vez tienen una pelea con alguien o van manejando y alguien les gritó en la calle. Y a pesar de que eso que sucedió, sucedió 5, 6, 10 horas antes, aún así siguen pensando en esto y no lo dejan ir. Se queda como atorado y está como en repeat en su cabeza todo el tiempo. Eso es el diálogo interno y como ya dije antes, meditar ayuda a romper ese ciclo y a que podamos escoger conscientemente qué pensamientos queremos tener en todo momento. Y sobre los beneficios físicos y emocionales que les contaba al principio, meditar nos ayuda a disminuir la presión sanguínea, a fortalecer el sistema inmunológico y a crear nuevas conexiones en nuestro cerebro que nos ayuda a prevenir el Alzheimer y la demencia. Y sobre la parte emocional, pues nos ayuda a estar más tranquilos, tener menos ansiedad y también aprender a tener más control sobre nuestras emociones y no nada más reaccionar ante todo lo que nos pasa en la vida. Por donde sea que lo quieran ver, los beneficios que meditar tiene hace que valgan la pena dedicarle 10 o 20 minutos de nuestro tiempo a esta práctica milenaria. En verdad, pruébenlo por 30 días seguidos y van a ver que se van a sentir tan bien, que van a hacer de la meditación una práctica diaria. Y si les gustaría probar esto pero no saben meditar, por ahí tengo un video en el canal en donde hice una meditación guiada de 20 minutos. Es súper fácil de hacer, simplemente es ponerle play y escuchar mi voz. Digo, no sé si eso les guste o no, pero bueno, van a escuchar mi voz y los voy a ir llevando por una meditación muy profunda. Les dejo el link al final del video o si no, en los comentarios también. Y bueno, esto fue todo por el video de la semana. Si les gustó, por favor regálenme un like, compártanlo y suscríbanse al canal. Y como siempre les digo, recuerden que nada en nuestra vida cambiará hasta que cambiemos nosotros primero. Nos vemos la siguiente semana. Bye. ¡Suscríbete al canal!